Chiquiquitán Gol olímpico, miren ustedes El Olo El Olo contra Cienciano El Olo, hizo varios goles olímpicos Alianza Atlético Que gola hace este también Vistió muchas camisetas, pero obviamente la camiseta rosada Fue la camiseta que terminó Identificando Pero sabes que, yo me quedo De todas las cualidades de Kukir Que tenía un montón, su pegada era formidable Si, el pase también Claro, podía Podía dar unas pases Digamos, sin acomodarse Miren esa curva Kappa habló de él en su libro Lo describía el día que debutó Kappa Frente a Aurich Lo describía como un jugador que lo sorprendió Desde el primer minuto de juego San Paoli lo elogió también San Paoli lo tuvo en Aurich y lo llevó a Bois Era un jugador para deleitarse Miren este, contra Nublense Por la Copa Sudamericana Este es del 2008 Miren acá Va Kukir Yo creo que esta, no sé si estoy exagerando Pero creo que esta fue una gran temporada Ahí está Que tenía que jugar en Huancayo El equipo de Ancashino Y miren Kukir Una vez decía Kukir no entrena Pero Kukir Pero Kukir un día del partido Físicamente estaba 10 puntos O sea, jugaba, corría Cuando jugaba No se guardaba nada Por eso, sí Y los partidos más picantes Los más difíciles Es donde más resultabas En la selección Lo recuerdo en aquel debut De Kukir frente a Holanda En el año 98 Octubre de 98 Y luego un partido duro Que entró contra Colombia en Lima Que perdimos por eliminatorias Demenda carrera Miren este gol ¿Esto es otro olímpico o no? Sí, claro Y el callao Y mira, le agua, nada menos Alianza Atlético Alianza Atlético Qué zurda Qué jugador Clásica celebración también Clásica celebración Brazos bien abiertos Corriendo a toda velocidad Y mira, sí, corcuera Mira, llegó Alianza Llegó a un universitario Dos veces también Estaba Caramelo